Bueno, mamá, 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 mamá huevo Vamos a reflexionar muchachos A nuevo temita, vale gente Nuevo temita, hostia, lo que hay Lo que uno hay que hacer para, es que no me acuerdo Cómo se llama, vale, Calentón Joel de Unic, Joel de Unic Y Kree 930 y Joldan RD, un día 9000 visitas, tengo mucho miedo Lo que va a pasar aquí, no sé qué es esto la verdad O sea, no tengo ni idea, me ha dicho Kree Kree, oye hermano, hemos sacado Esto tal, si quieres lo reaccionas Y digo, vale, ya está, aquí estamos gente Sin más, o sea, para qué engañaros De ahora que en el videazo, gente, suscribiros, activar la campana Seguirme en Instagram, arroba duking Y ahora que sí, vamos a reaccionar eso, tiene una pinta Bueno, bueno, vamos para allá señores Esto no tendrá copyright, ¿no? Supongo que no O sea, parecía el de El de UBDI Es que es parecido Estamos San Roque, eh Juego en el bloque En la quina activo al toque En la calle cogiendo trote, eh Con los antes no te equivoques Ten cuidado que no te exploten Y en un río te desemboques Esto es San Roque, calentón Juego en el bloque San Roquero delguero, como a hierro con un almero Disparo como el Kun Agüero Ahora me dicen el güero, el puré que tenemos casero Cocoro chileno explotando cajero Tu puta me dice que se lo entró al pelo Derrobo los quilos y se lo meto entero A ti te metemos, patrón, maletés Búscame si quieres un problema serio Lo que nos lloren cuando te quitan del medio Papá, yo no tengo corazones Su pura��", ya lo dijo la tutora Que yo no tengo remedio Y hasta que me mueran, me la voy a pasar Cree, 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 cree Bájale, bájale Bájale, manito Bájale Ay, coño Te metemos, patrón, maletés Búscame si quieres un problema serio Lo que no lloren cuando te quitan del medio Papá, yo no tengo corazones Su pura nerviosa Ya lo dijo la tutora Que yo no tengo remedio Y hasta que me mueran Me la voy a pasar jodiendo, pero te lo juro, abuela, poca a poca voy subiendo. No duro, no hay que pueda con lo que estoy construyendo. Siempre es chulo que me duela, no me apagan ni muriendo. A mí dame un cubata, no me de la chapa. Báilame bachata, pégate como una lapa. Tengo la muleta y también un par de mulata. El tiempo vale oro, pero solo cuando hay plata. Cuando te gusta lo cuero, no sé qué me pasa. Aprendo uno y subo a la NASA. Dinero sucio, paso por casa. Pa' que los monos no encuentren la plata. Sigo buscando pa' tener más. Esa ambición no es por nada. A mí el dinero... Pa' que el mono no encuentre la plata. Como la frase, ¿no? El mono baila por plata o algo así. O sea, él refiere a eso, no a alta barra. Mono no encuentre la plata. Prendo uno y subo a la NASA. Dinero sucio, paso por casa. Pa' que los monos no encuentren la plata. Sigo buscando pa' tener más. Esa ambición no es por nada. Igual no tiene nada que ver. Igual el mono es la policía pa' que el mono no encuentre la plata o algo así. No sé, la verdad. Dinero me encanta y Dios mediante lo voy a encontrar. A mí el dinero me encanta y Dios mediante lo voy a encontrar. Estoy vendiendo la sustancia blanca y cada día quiero más y más. Ese chico lo veo muy agresivo, gente. Me está dando un poco de miedo incluso. Estoy prendiendo de la planta santa. En la X6 tirado pa' atrás. Estamos tan pa' arriba que Dios me bendiga. Pero ya no me baja ni la gravedad. Bregando en San Roto, bregando en la mina. Desde que yo soy un menor de edad. Es pa' que grie la parte y yo la distribuya. No bulla. No te creas que soy un novato. Estoy cansado de correr de la patrulla. No bulla. No queremos coro con chivato. Con palomo tampoco el contrato. Desde el baby y los aparatos. En la calle yo firmo un contrato. No tires y no quiero un mal rato. No tires y no quiero un mal rato. Fuck, shut up. Estamos tranquilos, chispeo. Me busco con el coro activo. Si me habla de money, estamos decididos. Me gusta buscarme la fácil. Aunque a la larga M está en un lío. San Roque, Siri, represento. Mujer quiere ser mi friend. Cuatro le tiro billetes de cien. Se pone bruto, le doy fusticé. Sigo prendido en foco. Muchos haters quieren joder. Que no entienden, no está a mi nivel. Suélteme en banda, falta dinero por hacer. Plano en mano, viendo amanecer. Hasta que no corones, no llegaré. Si me pasa algo, mamá, bendicenme. Que esta tabuela hice por usted. No sé si os pasa. A mí me ha acordado mucho a Peque77, loco. Pero muy full, eh. Si me pasa algo, mamá, bendicenme. Que esta tabuela hice por usted. ¡Vamos, San Roque! Fuego en el bloque. En la quina activo al toque. En la calle cogiendo trote. Con los altos no te equivoques. Ten cuidado que no te exploten. Y en un río te desemboquen. Esto es San Roque. Calentón. Fuego en el bloque. Joel Tejuni. La ganga Tejuni. Oh, no. Que puta fumada de porrazos, gente. No, 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 no. Estos todos cocainómanos. Por lo menos. Tirando por lo bajo. No, no, no. Que fumada, tú. Que fumada. Eh, bueno, gente. Espero que os haya gustado la reacción. Que la hayáis disfrutado. Que os haya entretenido un poco. O sea, si dejáis vuestro like. Suscribíos. Estirad la campana. Seguidme en Instagram. Arroba Duki. Y es todo Broly. Mi nombre es Edu. Nos vemos en la próxima. Peace. Joder.